Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Convertir en derecho constitucional el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios. Porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares. Si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar. Y en esas condiciones un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación. Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal que les comparte noticias a la brevedad. Compartiremos algo muy importante que deben de ustedes saber. Padres de familia, madres, tutores de familia también y que estén a cargo de estudiantes y sean beneficiarios del programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Les traigo una excelente noticia muy importante que deben de conocer. Quiero compartirles los detalles sobre la fecha de su próximo pago. Así es. En esta ocasión hablaremos y nos vamos a enfocar en la beca de educación básica. Espero que compartan esta excelente información. Voy a hacerlo más rápido posible con esto que quiero brindarles porque estoy seguro que va a ser de bastante ayuda para ustedes. Actualmente en el país existe un programa en apoyo a los estudiantes de educación básica. Los niños y niñas y jóvenes que actualmente estén cursando el preescolar, primaria y secundaria pueden acceder al programa de las becas Benito Juárez de educación básica para continuar con su educación. El programa ofrece un apoyo mensual de hasta 920 pesos para quienes se encuentran beneficiarios de este programa y deseen saber la fecha de su siguiente pago de este año 2024. En este canal quiero indicarles los pasos correctos y de la manera más fácil y sencilla para que puedan consultar todos los detalles de su próximo pago, entre otras cosas que también pueden aprovechar en ese momento. El programa de las becas Benito Juárez actualmente se encuentra en suspensión temporal debido a las restricciones por las elecciones en este año que se están llevando al cabo. Este proceso inició desde el día primero de marzo de este año 2024 y va a finalizar el día 2 de junio de este mismo año. Por este motivo actualmente no se puede realizar trámites ni recepción de pagos del programa, entregas de tarjeta, tampoco hay incorporaciones. Bueno, de hecho las incorporaciones de estas becas no suelen pasar en ese transcurso de meses, siempre inician ya sea a principios del siguiente ciclo escolar, o sea, sería como en septiembre cuando iniciaría todo lo que es las nuevas incorporaciones, los registros. Para los padres de familia, madres o tutores, este recurso económico representa una ayuda extra y sabemos que están a la espera de este recurso para la compra de útiles, alimentos, uniformes, pago de transporte, zapatos, entre otros gastos que genera la educación de los menores. Entonces, el siguiente pago está programado para el mes de noviembre, padres de familia, se les ha venido, bueno, se les dio una recomendación para que ustedes administraran muy bien estos pagos. Sí, esto es bueno su dinero, más que nada su beneficio, porque no van a recibir pago durante el transcurso de todos estos meses hasta noviembre. Entonces, imagínense si estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, son siete meses o medio año, como depende del momento en que vean este video, medio año que no van a obtener ningún beneficio. Recuerden que se les adelantaron estos pagos, se les adelantaron seis meses, recibieron seis meses de pago en un solo depósito. Ya solamente les quedan cuatro meses por cobrar, sí, les quedan solamente los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, solamente estos cuatro meses. Y van a cobrar doble, van a cobrar tres mil seiscientos ochenta pesos. Estudiantes de kinder, de primaria y de secundaria son los que van a estar cobrando esta cantidad, pero sería hasta el mes de noviembre. Por otra parte y otra duda que muy frecuentemente tienen los padres de familia es cuál es el medio por el cual ustedes van a consultar el calendario, las fechas de pago. Miren, en este año muchos de ustedes se les venía recomendando que consulten el buscador de estatus porque como tal no dan un calendario oficial donde indique que iban a cobrar primero la letra de estos estudiantes o primero van a cobrar los de kinder, luego los de primaria, luego los de secundaria, etcétera. Sí, así que ojo con eso. Es importante que ustedes sepan que no hay un calendario alfabético para poder recibir su beneficio. Ustedes únicamente tienen que realizar o consultar el buscador de estatus. Por medio del buscador de estatus pueden darse cuenta cuándo es su próxima fecha de pago, por cuál medio van a cobrar, ya sea por orden de pago, por medio de una tarjeta del bienestar. Al igual que también pueden consultar las fechas pendientes de pagos que tengan o los pagos pendientes que tengan. También pueden ustedes consultar si los dieron de baja, cuál es la razón por la cual los dieron de baja, esto y mucho más. Así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Recuerden que toda duda que tengan dejen sus comentarios. Siempre estamos al pendiente de lo que ustedes pregunten. En ocasión no respondemos, pero respondemos con videos como este. Nos vemos en el siguiente contenido. Cuídense mucho y hasta pronto.